Hola a todos, este vídeo está dedicado a la serie de electrónica básica, vamos a ver una placa de una lavadora, en concreto de una lavadora candy y vamos a identificar los componentes que tiene la placa y como los ha serigrafiado el fabricante en caso de que tuvieras que buscar un repuesto para la lavadora y demás, pues nada, os tendréis que guiar por la serigrafía que lleva en la carcasa está marcado el modelo de placa, la referencia y el fabricante, lo mismo que en la placa interior, también viene marcada la misma viene marcada en esta parte que tenemos aquí, donde vemos el código de la placa y el número del fabricante, el nombre pues nada, vamos a ver los componentes de la placa, acercamos la cámara y vamos a ir viendo uno por uno en esta placa el fabricante ha realizado un dato un tanto curioso a la hora de serigrafiar los componentes y es que ha marcado cinco elementos como si fueran resistencias, dos realmente son resistencias pero otros tres no lo son y ahora lo vamos a ver la primera que marca como resistencia son las RP101 que serían, por ejemplo, estas dos que tenemos aquí serían resistencias de protección, son resistencias de un vatio y la función que tienen las mismas es de proteger una línea de salida hacia alguno de los componentes de la máquina, ya sea una bomba, una electroválvula, un componente que consuma ya digo, estas resistencias realmente son de bajo valor, 100 ohmios y tienen función de resistencia fusible en caso de un consumo elevado de intensidad, la misma se abriría, se fundiría como si fuera un fusible cosa que esta placa no lleva ninguno, pero ya digo, las resistencias en algunos casos nos encontramos que realizan esta función una resistencia también marcada como normal sería la, por ejemplo, esta que tenemos aquí, la R18 serían resistencias normales, tanto esta de medio vatio como las pequeñas que tenemos aquí otro dato que ha marcado el fabricante es las RD, como RD nos marca dos cosas nos marca primero los puentes, los jumpers que tenemos aquí, por ejemplo otros que podemos tener por aquí y nos marca como RD estos componentes que inicialmente parecen una resistencia el RD sería resistencia directa, por lo tanto, un puente esto otro que nos ha marcado aquí también como RD también es una resistencia directa si medimos entre sus dos terminales realmente tenemos 0 ohmios por lo tanto, esta resistencia directa es talmente un fusible aunque el fabricante lo está marcando como una resistencia ya digo, estos harían resistencia función fusible pero estos talmente son fusibles tal como vemos en un lado y en el otro lo siguiente que nos marca el fabricante como resistencia y no lo son son los baristores que serían estos tres que tenemos aquí que están marcados como VR los baristores la función que tienen es la de tener una resistencia muy elevada en el momento que superamos un determinado voltaje la resistencia de dichos componentes se reduce por lo tanto, se cortocircuitan, protegiendo el circuito el problema que tiene un baristor para proteger un circuito es que el mismo cuando lo protege, revienta, explota y aparte de reventar el mismo, no revienta algún componente más en este caso, la avería de esta placa ha sido el reventado de un triac este que tenemos aquí que falta media pieza y la fusión de las pistas anexas ha dicho triac las mismas se han volatilizado el petrográfico que ha pegado se ha comido las pistas por lo tanto, inicialmente si tuviéramos que reparar esta placa como nos falta parte de la serigrafía del triac lo que tendríamos que hacer es buscar en la placa componentes similares esta placa tiene una parte que es prácticamente simétrica, que sería toda esta parte de aquí entonces, si nos ha reventado un triac nos podríamos guiar por este otro que tenemos aquí para buscar la serigrafía del mismo que en este caso es un T40560 si lo buscamos por internet veremos las características del mismo estos dos transistores que tenemos aquí que inicialmente parecerían transistores normales al igual que uno que tenemos en la parte de aquí realmente estos no son transistores normales también son triacs de salida los mismos que tenemos en esta parte de aquí son los Z0103 si buscamos por los datasheet veremos que son triacs de pequeña potencia por lo tanto, este fabricante para gobernar, para manejar los corrientes los consumos de salida está utilizando relés como sería este y estos dos que tenemos aquí está utilizando un triac de potencia como sería este un BTB16 y está utilizando triacs de dos tamaños diferentes dependiendo de lo que tengan que pilotar este tipo de triacs pequeños son cuidados a que en cuanto tenemos un problema en una electroválvula en la bomba de desagüe por ejemplo los mismos se queman con relativa facilidad ¿qué resto de componentes tenemos en la placa? tenemos condensadores electrolíticos como serían estos de aquí tenemos diodos rectificadores que serían estos cuatro y este marcándolos como DD y el número de diodo o sea, diodo, D y tal el número tenemos diodos normales que serían estos marcados solamente como D y un número D de diodo tenemos diodos de protección de los relés como serían los diodos que tenemos situados junto a cada relé tal como veis tenemos una bobina situada aquí y tenemos un circuito integrado situado aquí el resto de componentes bueno, creo que ya los tengo todos más o menos detallados esta placa por el otro lado no lleva componentes SMD por lo tanto es una placa que inicialmente se podría reparar a excepción de la parte esta de aquí donde lleva un microprocesador y una serie de componentes SMD no serían reparables ninguno de ellos en caso de tener alguna avería en esta parte esta parte de la placa sería irreparable por lo tanto inicialmente con la avería que tiene esta placa sí que hubiera sido factible el reparar la misma buscar el sustituto del triac que está quemado o buscar una similar sustituir el mismo y reponer las dos pistas que están quemadas pues nada hasta aquí el vídeo solamente quería que vierais la diferencia principalmente que hace este fabricante con las resistencias lo que hemos visto al comienzo del vídeo que veamos que ante un triac quemado si tenemos partes similares en la placa podemos tirar de componentes de al lado para ver cuál es la característica del mismo en el caso de los dos triac pequeños sería exactamente igual o en el caso de los otros dos que tenemos en la parte inferior si se hubiera quemado uno sería exactamente igual podemos buscar similitudes y bueno un componente que me dejaba tenemos otro diodo aquí marcado como DZ es un diodo Zener es un diodo de regulación de voltaje por lo tanto diodos este fabricante está distinguiendo diodos normales diodos rectificadores y diodos Zener pues nada hasta aquí el vídeo espero que hayáis aprendido algo que os sirva de utilidad que hayamos aprendido un poquito más de electrónica un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo ¡Gracias! ¡Gracias!